Liliana, Kikia, acá que fecha son Canta Siento que estoy Acongojado Lejos de mi Tranzando algo Sigue ya Porque mi ser Vive a tu lado Estribillo Liliana Yo ya soy Parte de vos Dos Pues vibran Las cenizas De tu adiós Y veo El resplandor De tu mirada Que tienden Las cenizas A estrenar Kikia